El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, señaló que para su administración no es prioridad aumentar los impuestos, porque de nada sirve tener deudores en papel si los mismos no pagan los impuestos, por los altos costos que representarían para su economía. Lo que se necesita es mejorar la recaudación para incrementar el ramo 28, estimulando a quienes son puntuales y para los morosos y deudores buscar mecanismos que hagan pagar los impuestos. Al municipio no le interesa, a mi gobierno no le interesa tener deudores en el papel si no nos van a poder pagar, lo que nosotros necesitamos es recaudar, porque una vez que tú incrementas el aspecto recaudatorio en automático, en la fórmula, obviamente incrementas el ramo 28 que son las participaciones federales y ahí eso es lo que nosotros estamos visualizando, cómo hacer que quienes dejaron de ser cumplidos lo vuelvan a hacer, cómo estimular a quienes sí fueron cumplidos y cómo, digamos, hacer también que quienes han sido morosos siempre, pues obviamente tengamos una medida de apremio para obligarlos a que paguen y que cumplan con su obligación social. Ya tenemos detectados dos licencias en donde la fecha de la licencia es de abril, pero el pago de derechos es en diciembre, entonces a la hora que cruzamos la información no aparece en el censo que nos habían dado y presumimos que ese tipo de licencias pues se dieron en esos últimos tres meses tratando de evitar esa limitante que tiene el ayuntamiento por parte del propio Cabildo, cambiándole de fecha. Respecto a la aparición de nuevas licencias de puestos en la vía pública, se tiene la lista del censo que dejó el ayuntamiento anterior y se tiene el acuerdo del Cabildo del 2008, en donde se señala que en los últimos tres meses no se debió entregar licencias. Hasta el momento se han detectado dos licencias irregulares que no cuadran con los censos, por lo que se han pasado al área jurídica para darles seguimiento. Dichas licencias fueron compradas con casi 40 mil pesos. Yo tengo que verlo desde la óptica del municipio, el municipio tiene facultades para otorgar las licencias y por ende tiene facultades para revocarlas, pero en ese contexto tenemos que llevar un análisis minucioso para no dañar, para no lastimar a quienes sí tienen un derecho real. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.